Música Música Caballos de las sabanas porque estás viejo y cansado Pero no se da ni cuenta tu corazón amarrado Cuando resulta en la rienda si es caballo de su cara Música Y si una boca la planta caballo viejo descuenta Que el pecho se desgada y no la venga ancho a cualquiera Que el pecho se desgada y no la venga ancho a cualquiera Música 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 Bajo leo, bajo leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bajo leo, bajo leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Caballos de las sabanas que tienen tiempo contrao Y sale por la mano el día bajo su pancito a una A ver si con su pancata que lo tienen por la vida Música Me pongo todo el tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la profundidad Porque después de esta vida no hay un trago contrao Bajo leo, bajo leo Bajo leo, bajo leo Me va a atropelar lo que yo la prefiero vivir así Bajo leo, bajo leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bajo leo, bajo leo Bajo leo, bajo leo Bajo leo, bajo leo Bajo leo, bajo leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bajo leo, bajo leo Bajo leo, bajo leo Porque mi vida yo la prefiero Pero mi vida yo la prefiero vivir así Bajo leo Bajo leo Bajo leo